¡Hey! Hola a todos, estamos con Minecraft de Xbox ¿Y de alguno iniciaste a jugar Minecraft de Xbox? Ah sí, a veces inicié a jugar Minecraft de Xbox después de que me di cuenta que era un juegazo Y yo simplemente pensaba que el Minecraft de Xbox no es lo mismo que el Minecraft de PC Y que está bien en Sara, pero tiene sus cosas como... Como estás acostumbrado a jugar Minecraft de PC Te acostumbras a otras cosas, más mods Y este es Minecraft en sí, puro, no sé cómo explicarme Y este es el demo, y ahorita en cuanto pueda voy a ir a comprarme el Minecraft de plataforma de Xbox Porque está bien chilo, la verdad que sí vale la pena jugarlo, comprarlo Y lo mejor es que puedes jugarlo con amigos y con... No sé, no sé si me voy a entender, o sea, con amigos, estarlo... A ver... ¿Qué puedo...? ¿Podría invitar amigos? ¿Puedo invitar? No, no puedo, creo que no puedo invitar amigos Pero en cuanto pueda, invito a toda la gente que quiera Si me quieres agregar, creo que ya viste mi gamecard Luego lo voy a cambiar, no se preocupen, lo voy a cambiar por el nombre del canal ¿Qué es mi nombre en sí? ¿Es Brian? Luego se lo explico, un día lo que dice Ok, vamos a recortar esto Vamos a llevarnos uno Y esto, aunque cuando empecé a jugar Realmente que la sensibilidad era muy distinta O sea, era muy así como Y yo soy el que voy a hacer esto Aunque, a ver Ayuda y opciones Controles Configuración Control Y... Sensibilidad Ya Ya está a mi gusto Ok Vamos Por aquí No, aquí no A ver, tengo más menas de algo No Cosas importantes no Lo que sí me debería de hacer es un... Un peto Un peto de hierro Sí, a ver Arramaduras Y luego es como... Como otro mundo Casi Ya me creé un peto Me quedan cuatro lingotes ¿Qué me voy a hacer con cuatro lingotes? Ya tengo picos Así que vamos a recolectar más acero Oh, carbon Que es lo que estoy viendo ahorita Uff, este juego me está volviendo loco En serio A ver Vamos a ponernos esto Y esto nos vamos a llevar aquí Ah Bueno Esto de aquí Ah Me desesperan estos controles Ok Y comemos Y luego se ve bien Viéndose Como que apenas está La animación de Para fijar el hierro Me da risa Ok Continúa musicando A ver Y esto lo voy a publicar en Creo que se llama La playlist Se llama Universo demo O algo así Son buenos demos Aunque Podría ser Una Whatsapp Nada Estoy grabando Podría ser una Una playlist De demos No No, no No, no De minecraft De minecraft De xbox Porque de computadora No me gusta tanto Como me quedaba en los videos De calidad Y luego la capturadora No se No se De entender con la computadora Es lo peor A ver Normalmente esto lo haría De manera más rápida Es que esto es lo que me gusta Que estás acostumbrado A minecraft de computadora Y Al momento de llegar A una nueva plataforma A ver Ah, sí Como decía Al momento de llegar A una nueva plataforma Es como Un cambiazo Y ya no es igual De fácil Como normalmente dices Minecraft es fácil Es que minecraft es fácil Pero si juegas en computadora Le empiezas a poner mods Una vez Que ya Que ya Como Ya como No se como explicarme Darme a entender Una vez que ya Ya hiciste todo Algo que yo nunca he hecho En el minecraft de fc Es Ir por el ender dragon O sea Si he ido Pero cuando recién Inicie a jugar Y le puse Too many items Y empecé a atacarlo Con muchos mods Y armas Así bien Chilas Entonces se podría decir Si no es en México Chilas es como Una expresión Que se utiliza Acá De está bien Bien Poderoso ¿Qué onda? Vamos a abrir Esta redstone Ya Ok Y Venimos esto Con escalera Y subimos Ok Aquí está ¿Qué tenemos más? Carbón Y Marina de oro Vamos a ver si encontramos Marina de hierro Carbón Usé todo el carbón ahí No, no, no La mitad A ver La mitad Coged la mitad Ok Y la otra mitad Para antorchitas Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué era? ¿Herramientas? Sí, sí, sí Aquí está Antorchas No tengo No tengo Palos Ok Ok Antorchas 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 Aquí está Ok Antorchitas Ok Inventario Quitamos los palos Y ponemos la Antorcha Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Y ¡Wepa! No, no Por aquí no No sé a qué profundidad De este Y debería de ver Creo que esto Nunca usé un mapa Aquí también Ok Ponemos esto bien Esto lo Quitamos Estoy escuchando Una araña No sé si Ustedes también Escuchen Y Y algo Que En lo que estaba pensando Es que Vosotros O sea Vosotros De como Español España Yo vivo en México No es mi español Entonces Vosotros Es una Palabra Que está En el español Normal Y O sea Está Extraño Que lo digas En otro país Pero Vosotros Es del español Es un léxico Es normal Decir Vosotros Y Nadie Aquí He escuchado Que diga Oh Vosotros Seis Unos Buenos Amigos Camaradas Cosas así Ok Leclaramos esto Y Oh Mira Mena Ups Ok Y algo que Algo triste Es lo que va a pasar Es que a pesar de todo lo que Vamos a esforzarnos Este mundo va a ser eliminado Después de que termine el tiempo Del demo Y eso me fue un poco triste Entonces A ver Guijarro Ok Lo vemos bien Hip 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 Y Uno Y dos Dos Tres Cuatro Cinco Entonces ¿Qué había aquí? Ah Sí, sí, sí Recolectamos Hip Ok Y ¿Será de día o de noche? Eh A lo mejor funciona como el race minimap No te dice si es de día o de noche No A lo mejor no te dice si es de día o de noche Pero ¿Funciona bien? ¿Es un mapa? No tiene Mucho misterio Oh Lo sentía Que llegaba Como Hoy Trae el número uno Del minecraft Nunca piques abajo De ti No te deberían ponerse a escribir Las reglas Del minecraft O sea Las leyes Nunca piques abajo De ti Cosas Oh Nunca piques abajo De ti Todo por redstone Salve redstone Salve redstone Hip Hip A ver Vamos a aquí Hip 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 No, 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 no Oh Hip 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 Ok Vamos A ver A ver Vamos a Ayudo de opciones Controles No, no Configuración Sonido Vamos a bajar un poquito la música Porque ya es Bastante río Ok Y me desespera a veces la música De tin 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 Ok Y creo que Con esto Ya Es que No puedes ponerte a decir Ya Ya estuvo de minecraft Porque nunca hay Siempre hay algo que decir Como Como ya No, no, no Como Hay que decir como ya No, no Bueno Es como Como decir Ya, ya, ya Lo hice O cositas O cositas Ya deje de jugar No puedes decir Si papá Nada más déjame terminar esta misión Oh 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 Tranquilos Tranquilos Es un creeper Bonito Se van a acabar Las flechas Ok Corremos Ah, no tengo espada No tengo espada Ok Corremos Gritamos Agarramos la espada Tranquilamente Y nos vamos Ok Oh Esto sería un epic troll Ok Traleando un creeper Ah, no Traleando un creeper Lo Uy Uy No No Traleo Oh 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 Si Ok Y Este tiempo de arriba Es el tiempo que me queda jugando Entonces Vamos a terminar de una manera muy épica Ok Vamos Por aquí Y bueno Espero que les haya gustado el video Voy a subirlo en Minecraft Xbox Voy a comprarme World Voy a Comprarme un skin Y voy a esperar actualizaciones y actualizaciones Porque la verdad que es un juegazo Después de que estuviste jugando No sé Yo vivo Un año jugando Minecraft Y la verdad que es un juego increíble Y que siempre me sorprende Y mis amigos no entienden a veces Pero A mi me gusta mucho Y bueno Aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y Voy a terminar de una manera épica Chan, chan Chan, chan, chan Oh no Miren No lloro Adiós Chan 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 Gracias.